Me llamo Alejandro Castillo Gutiérrez, me apodan Linfec, me dedico a hacer letras y soy productor. Los trabajos anteriores que tengo se llaman El Silencio y Todo Cambia. En el silencio, los tracks donde yo me identifico más es la de crueldad y la de respeto. En el actual trabajo que estoy haciendo se llama Letargo, donde viene más elaborado todavía. Trabajan chavos como de Francia, de Chile, de Estados Unidos, de Europa. Reminice, Evoque, BFK, Infec y el productor que es H.H.Foury, que es de la radio allá de Francia, que tiene el proyecto. En ese video, pues, mi parte me tocó grabarlo aquí en México porque en ese video esa distancia es internacional. Cada quien grabó en su país. En este video salen varias escenas donde salen mis amigos, salen donde yo explico lo que yo vivo en mi sociedad. Y trato de enseñarte lo que realmente vivimos aquí en México. No disfrazar las cosas ni nada de eso. Simplemente dar el mensaje y decir lo que realmente sentimos. Y tratamos de que suene más el rap mexicano en todos lados. Gracias por escucharme. Gracias a la página que es Miss Itácuaro. Y mi material lo pueden encontrar en Facebook o en YouTube. O pueden encontrarme en eventos donde puedo darte un disco mío. Y pueda checarlo ahí en tu casa, ahí tranquilamente. Y es todo. Y pues, un saludo para H.O.R.D.O.C. de Chile. Para Hatzel, que es allá de Naucalpan, del Estado de México. Para todos los productores que están involucrados en este material. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!